Yo no trancaba la puerta ni mamáos del gallinero. ¿Pas qué? Si no tenía ninguna gallina adentro. La usaba de dormitorios con dos colchones, mi perro. ¡Qué animal degenerado que me resoltó el maleo! A las gallinas, una a una les exigías tener sexo. Y al final, de acobardadas con el vecino, se fueron. Cuando quedó el gallo solo, también lo pasó pa' adentro. Al otro día temprano, cantaba poniendo huevos. ¡Qué animal degenerado que me resoltó, mi perro! Tuve que traerlo en la sauna, ve desde el chiquero. Lo enganchó al chancho padrillo y lo hizo de goma al cerdo. Que se la pasa sentado con la cola contra el suelo y piensa, Si me levanto, me vuelve a violar el perro. Bueno, la cosa pasó. Yo dentré pa' el casamiento. Hice una pieza pa' mí, otra pieza pa' los suegros. Y una jaula con un loro, colgué debajo el alero. La cosa fue tan de golpe que todavía me cuesta creerlo. Yo me había echado en el catre pa' descabezar un sueño. Cuando oigo gritar al loro, ¡Me quiere violar el perro! Lo había sacado de la jaula que colgué bajo el alero Y con las alas cruzadas ya lo tenía contra el suelo. Seguro que hace un desastre. Si yo no llegaba a tiempo. De un salto me puse enfrente y le grité, ¡Guarda eso! El loro se tomó el raje, patita pa' que te tengo Y quedamos cara a cara yo en calzoncillo Y el perro. De repente, ¡Qué desgracia! Se me cayeron los lienzos. Se me enredaron las patas que hay de bocas contra el suelo Y avanzando agazapado como un violador. Mi perro. Le vi soltar una baba. ¡Has tomado viagra, canejo! ¿Qué te crees, que soy un travesti? ¿No me estarás confundiendo con Florencia de la Vega? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Te llevo al psicoanalista aunque me cueste unos pesos. Hombre con hombre no va. Perro con hombre menos. Esas cosas no se hacen. Dejá de joder, malevo. ¿Cómo voy a tener que andar? Con canzoncillos de fierro. Como siempre me visita algún jinete en el puesto. Un día, alzando polvaderas, Venía de a caballo el Alfredo. Se apió frente a la tranquera Y como había algo de viento, Al destrabar la cadena va y se le vuela el sombrero. Él se agachó a levantarlo. ¿Y ahí pa' qué? Yo estaba el perro con los ojos como linterna Enfocándolo al Alfredo. Yo de la puerta del rancho le gritaba ¡Dejá el sombrero! ¡No te me agachés hermano! ¡Sácalo carpiendo al perro! De repente comprendió las intenciones del puerto. Se arrolló el poncho en el brazo Y lo acható con el talero Y cayó Y cayó desparramado como un zapato del techo Respiración boca a boca tuve que hacerle escanejo Le di unas aspirinetas Y no se murió de perro Tuve que hacerle denuncia pa' que le pongan freno Y cuando llegó el comisario pa' hacer el procedimiento El hombre inocentemente le acarició al lomo al perro Y otra vez quilombo a un puerto ¿Qué le iba a importar ir preso? Lo entró a fatiar por la espalda Lo quiso echar contra el suelo Con la más perra intención de partirlo como un queso Menos mal que había traído Veinte milicos al menos Que si no vaya a saber cómo termina este encuentro El comisario con llave Se encerró en el patrullero Y no se baja ni a palo por si aparece el malero Por eso Por eso que desde entonces Solo en el campo me arreglo Y cuando voy de a caballo En el áncalo presiento Resoplándome la nuca Con mala intención Mi perro Se encerró en el áncalo Gracias por ver el video.